Varios pilotos se han quejado y temen de que la República Dominicana pierda la categoría 1 de aviación civil por la supuesta falta de supervisión y otras fallas. Alegan que los últimos accidentes aéreos han generado preocupación en los organismos internacionales que supervisan los vuelos aéreos, como la OASI, IATA, EPA, FAA y otras. Sin embargo, Alfredo Hernández de Tripulantes VIP dice todo lo contrario y asegura que la aeronavegabilidad en el país es segura. En estos días tuvimos la visita del director regional de la OASI, don Mel Vicitrón, el cual se reunió con los directivos y con los directores y todo el personal técnico, incluyendo su director interino, Héctor Porchela, y dio las declaraciones de que aquí no hay absolutamente ningún problema sobre los accidentes, como su nombre lo indica, son accidentes. El experimentado piloto afirma que quienes protestan no tienen razón. Lo de muchos pilotos no creo que sean muchos pilotos, realmente son algunos pilotos que tienen el derecho de tener esas preguntas y claro está, realmente nosotros decimos que no hay peligro de perder la categoría. De tanto el IRAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que es el encargado, el que rige la aviación en la República Dominicana, técnicamente hablando, está igual que siempre en muy altos niveles. Asimismo, explicó que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos dispuso tolerancia cero para los pasajeros que creen situaciones dentro de los aviones. Ha habido ya, las últimas dos multas fueron de 80 mil dólares y 81 mil dólares, últimas dos multas que le dieron a los pasajeros. Pero también van a tener, penalmente, van a poder caer presos, hacer cárcel como se dice, hacer tiempo en la cárcel. Y una lista negra que van a ser de pasajeros que no van a poder volar en ninguna aerolínea. Aclaró que dentro de un avión se puede quejar y protestar, pero con altura y prudencia, sin generar conflictos. Julio Caraballo, en contacto.